Las distintas auditorías que hemos ido realizando, tanto por colegios como de distintas empresas, hemos ido viendo que las principales vulnerabilidades pueden resumirse básicamente en longitud de contraseñas y el almacenar bien o mal el dato. Y simplemente para ilustraros el concepto de lo que importa a la hora de definir una buena contraseña, empecemos con una simple palabra, como mi nombre, Pedro. La contraseña sería rota en un instante, ¿vale? O sea, no tiene mucho misterio. Aquí estos tres patrones son muy comunes, nombres comunes, nombres con un número, nombres incluso con mayúscula y símbolos, pero ya veis que su fortaleza es escasa. Pero aquí sí podemos decir, por ejemplo, una frase, yo soy un hackerético, todo en minúsculas. Además, como veis, la longitud es totalmente determinante a la hora de la viabilidad computacional, a la hora de craquearlo. Una buena contraseña no tiene por qué ser difícil de recordar. Una simple frase como esta os puede ayudar. No tiene por qué ser X, J, 48, 12, algo imposible de recordar. La longitud es lo que determina toda esta importancia. X, 48, 12, algo imposible de recordar.